Dice así, te llama renuncio a perderte Y se mandan un saludo para Blanca De Huachinago, Puebla, yo conozco allá wey Conozco Huachinando con... Micael San Martín Unos tejocotes bien perrones en el mes de diciembre Pero bien chingones Ahí va No puedo borrar La hice A ver que Que a gusto quise que pintaras en mi corazón No puedo borrar Ayer dijo que andaba medio naco Ahí va para los peces nacos Ahorita vamos a poner la... No me llames más La Juanita de Rupa Cachonda Ahí va No me llames más Renuncio a tu olvido, renuncio a perderte Renuncio a... Ya viene, ya viene Renuncio a vivir esta vida vacía Renuncio al dolor de la melancolía Renuncio a tener que besar otros labios Porque de los tuyos sigo enamorados Porque de los tuyos sigo enamorado Renuncio a tener que intentar olvidarte Mientras más lo intento más quiero besarte Yo soy fuerte pero ya no aguanto Con el peso de tu ausencia Este adiós me tiene destrozado Yo solo quiero que tu vuelvas Te pienso Y respiro aún ese aroma que dejaste en mí Y no Iba yo a poner una rola A tu perrona Y ahora dice Salud a fin jefón Y ahora tú miras Escúchate con el guaguancó de chocolate Paquita que vea Ahorita ponemos el guaguancó de chocolate Renuncio a dejar este amor a la suerte Renuncio a vivir esta vida vacía Renuncio al dolor de la melancolía Renuncio a tener que besar otros labios Porque de los tuyos sigo enamorado Renuncio a tener que intentar olvidarte Yo soy fuerte pero ya no aguanto Con el peso de tu ausencia Este adiós me tiene destrozado Solo quiero que tu vuelvas Renuncio a perderte Renuncio a dejar este amor a la suerte No puedo vivir más en este engaño Te juro que sin ti me hago Y dice Foris Cada canción mándale una Renuncio a dejar Un saludo A toda la banda de San José California Por favor La que va pinche tintorero Haré lo imposible Desde ahorita se los digo Todas las rolas van para San José Califas Un saludo La que va Amor Solo quiero que vuelvas Llegó la gente de San Pedro a Tatisapán El Chapulín de la 25 Saludos a tu paisana Conchita Cortés Dice No, ella no es de allá Dice Santa Cruz Sí, señor Ya es arrimada en San Pedro a Tatisapán ¿Verdad, Conchita? Ese pinche acabo tuvo la culpa No puedo dejar este amor a la suerte Te amo, te extraño y no puedo olvidarte No puedo dejar este amor a la suerte Renuncio a tu olvida, renuncio a perderte Renuncio a dejar este amor a la suerte Yo soy fuerte pero ya no aguanto Con el beso de tu ausencia Se fue Complacida esta mañana blanca Bueno, pues ahora voy a complacer a mi amigo Este Texas